Los pacientes de la clínica del adulto mayor en Choluteca, satisfechos se mostraron con las atenciones que reciben por parte del personal médico. Desde Colonia Unida. ¿Y cuál es su padecimiento? Está bien, hinchados los pies. ¿Y anteriormente ha venido a consulta? Sí. ¿Te dejaron cita? Sí, tengo cita. ¿Y qué tal ha sido la atención aquí en la clínica? ¿Quién lo atiende, el doctor? La doctora ahí. ¿Ah, la doctora? Sí. ¿Y cómo ha ido mejorando usted? Sí, estoy mejor, me siento. Yo vengo de Montesillo. ¿Con quién ha sido? No, yo solo camino. ¿Atención médica? Sí, atención médica aquí, sacando medicina para la presión. Sí. ¿Ya es un paciente de aquí? Sí, no, yo soy ya. Aquí vengo siempre a tener la medicina. ¿Y qué le parece la atención? No, excelente, excelente. Sí, gracias al señor que tenemos esta clínica. Sí. Sí, claro, claro que sí. A esta clínica vienen adultos mayores de comunidades que pertenecen a Choluteca, pero que quedan alejadas de esta ciudad. ¿De las pitas de Linax? ¿De Linax? Sí. ¿Quién es cita? Sí. 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 Sí, Paula Corrales. Paula, ¿cuál es su padecimiento? No, yo vengo aquí para unas pastillas de la presión. Ah, ¿por la presión? Sí. ¿O le dejaron cita? Sí. ¿Cuántos años tienes? Yo de 35. ¿Y qué le parece la atención? No, está muy bien, bien, si lo atienden bien a uno. De la presión y el corazón. ¿Tienes cita médica? Sí. ¿Y qué le dicen los médicos? ¿Que va mejorando? Voy mejor porque la doctora es buena, buena doctora. ¿La atiende bien? Sí. En el caso de los adultos, el mayor padecimiento que presentan es presión arterial. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.